VILLAMITRE DIGITAL Y lo defendimos por segunda vez Y bueno, nos fue bastante bien Con un gran boxeador, lo reconocemos Pero no, no, quedó en casa, quedó en VILLAMITRE Contame un poco, bueno, cuál es tu categoría Cómo, digamos, te fuiste insertando en el boxeo Cómo te sentís en VILLAMITRE, con el gimnasio Bueno, digamos, con el apoyo que tenés Bueno, la categoría es mediano Peso 70 kilos, 72 VILLAMITRE, soy de toda la vida, de chiquito Boxeo me gustaba de chiquito, no me dejaban Circunstancias de la vida, desde que era chiquito No me dejaban boxeo Y bueno, crecí, los 18 arranqué boxeo Y bueno, y acá estamos Continuamente haciendo peleas Y gracias a VILLAMITRE se vienen abriendo Mucho más puertas, así que contento Me imagino cuando te enteraste que iba a haber boxeo en VILLAMITRE, ¿no? Y sí, yo hacía en comercial En White Hice toda mi carrera ahí Y sin embargo, abrí en VILLAMITRE Vi que el entrenador era un gran entrenador Que es Javi Arevena, le mandó un saludo Y me fui para VILLAMITRE Contame un poco cómo, digamos, entrenás ¿Cuáles tus aspiraciones, no? Para, digamos, porque sos muy joven Y seguramente buscarás tener, digamos, otro horizonte, ¿no? Bueno, entregamos todos los días Estamos siendo los físicos en uno, Bahía Club Estamos siendo los físicos Y bueno, estamos aspirando a lo grande Estamos tratando de hacer unas peleas más Y irnos al profesionalismo Ya que VILLAMITRE nos da la posibilidad esa Porque realmente La cantidad de, digamos, de boxeadores que se acercaron Algunos con experiencia, otros sin experiencia Y lo que ha generado VILLAMITRE hoy por hoy Porque ha repercutido a nivel nacional también Me parece que eso es inminente Que en algún momento Y en muy breve Yo creo que vas a tener la oportunidad Incluso peleando a lo mejor No sé En algún lugar de VILLAMITRE, ¿no? Sí, sí, bueno Por ejemplo, ahora se viene un evento acá en VILLAMITRE Que ahí vamos a estar también peleando Vamos a tratar de darlo mejor también Para que sigan abriendo puertas Ale, te pregunto ¿Algún referente a nivel nacional? A nivel internacional, digamos Porque en algún momento Se te dio esta adrenalina Estas ganas de ser boxeador por algo, ¿no? Sí, bueno Siempre admiramos mucho al Chino Maiana Ahora, que es una promesa también Está Brian Castaño Lo admiro mucho Y Bahiense Estamos con Neyri Muñoz Yo también he conocido, amigo Guanteamos y todo Así que, bueno Ahí aspiramos a eso ¿Hay algún calendario en breve? ¿O va a ser ya para el año que viene? Lo que sería Este año no hay Ahí calculamos que En dos semanitas más Podemos llegar a pelear En un evento que hace la Comisión Municipal Y después, bueno Estamos aspirando por ahí Debutar febrero, marzo Profesional Muy bien Bueno A seguir metiéndole Aprovechamos Y seguramente tu familia Debe estar apoyando Más allá que recién decías Que cuando te gustaba el boxeo Por ahí no te lo permitían Pero bueno Ahora me parece que debes tener Todo el apoyo familiar, ¿no? La familia es algo que anda atrás todo el tiempo La familia, novia Es algo que están ahí Mi mamá De cuarenta y pico pelea que tengo Fue a tres Barra cuatro Y ahora Está queriendo meterse otra vez ahí Al boxeo Porque está viendo que voy creciendo Y que es lo que me gusta Y bueno Ahí está ella también A seguir creciendo Alex Como, bueno Como lo viene haciendo El boxeo de Villamitre Y la verdad que es un honor Un gusto Tenerte vos acá también Con nosotros En Villamitre Digital Bueno Muchísimas gracias Y mandamos un saludito A Gonza Y a Javi Aravena también Pasaba Alex Domínguez Boxeador de Villamitre Contándonos un poco Bueno Lo que fue esta victoria Con el título Local Y con todas las aspiraciones Nosotros los invitamos Al próximo programa A la remisión Que vamos a tener El miércoles A las once de la mañana El jueves A las Dieciocho horas Perdón Y Por supuesto Que todo este material Lo van a poder encontrar En nuestras redes sociales Y también en Villamitredigital.com Nuestro portal Nuestra ciudad Nos reencontramos El próximo semana Con mucho más Villamitre Digital Porque esto Esto es Villamitre Gracias por ver el video